Estás teniendo, la verdad, que un momento muy importante, sobre todo para vos, pero muy importante para el Independiente de Rigauder también, porque llegaste a fin de año y enseguida te afianzaste en el equipo, hiciste un golazo de tiro libre en el debut, como para presentarte y decirte, ahora acá estoy, y el otro día otra vez un gol contra Atlanta. ¿Cómo estás viviendo este presente tuyo, este momento? Bueno, primero, buenas tardes Diego, gracias por el espacio. La verdad que sí, contento con el presente que estoy viviendo en lo personal, y bueno, también muy agradecido por estar en esta institución e Independiente, que es un grande de la categoría, así que bueno, disfrutando un poco del presente. El día del debut, con Aldo Civi, del tiro libre, hubo algunas cosas que a mí me quedaron de ver la imagen, por ahí algunos lo vieron, otros no, pero que ya lo puede ver, porque está ahí, están los videos. Lo primero que me sorprendió fue la seguridad con la que agarraste la pelota. No te la sacaba nadie el tiro libre. Sí, sí, bueno, lo veníamos practicando, y también era un poco especial ese día también, era un mes del fallecimiento de mi madre, y bueno, quería regalarle un gol, y por suerte pudo entrar, así que se lo pude dedicar. Eso te iba a preguntar, porque en el festejo vos mostrás la remera, con la foto de tu mamá, y también pasa algo, que vos, ¿cuándo habías llegado Independiente? ¿En diciembre? Sí, en los últimos días de diciembre, sí. Para eso, Iván, dos meses con los nuevos compañeros, no era que tenías una relación, quizás alguno lo conocía de antes, pero en general, recién estabas entrando, y recién estás entrando de grupo, y en el momento que haces el gol, además de mostrar la remera, creo que todos los jugadores de campo que estaban en la cancha te fueron a saludar, creo que todos los suplentes te fueron a saludar, e incluso el cuerpo técnico, se abraza entre sí en el banco, sin acercarse a donde estabas vos, pero es como que todos vivieron, que tiene que ver con lo de tu mamá, y también tiene que ver con tu carrera, y con todo lo que te pasó, y con el volver y reaparecer, debutando en Independiente de Riva de esa manera. Mira, ¿qué te pasó a vos por dentro cuando hiciste el gol, cuando viste la pelota en la red, cuando viste a tus compañeros todos encima tuyos? Sí, bueno, primero que nada, la verdad que se armó un grupo muy lindo, casi todos nuevos llegamos a este club, algunos conocía de antes, otros no, el cuerpo técnico también lo conocía de antes, que cabe mencionar, agradezco que me den la confianza de traerme, y sí, agarré la pelota, nunca pude marcar, y bueno, quizás también por lo que me había pasado con el tema familiar, y eso, se mostró, mostraron un cariño muy grande hacia mí, que era muy importante. ¿Qué imágenes se te apareció en la cabeza cuando hiciste el gol? Habías marcado en Olimpo ya, después de todo lo que te había pasado, habías metido algún gol en Olimpo, pero esta es otra cosa, ya era la B Nacional, ya era más cerca de donde vos supiste estar. Sí, sí, obvio, obvio, también eso, haber vuelto a B Nacional, que para mí es importante, después de mi paso por Olimpo, en una categoría como el Federal A, que era muy complicada, fueron muchos condimentos muy importantes para mí, y bueno, como te dije al principio, estoy disfrutando de este momento. Para uno que por ahí no se acuerde bien la historia, ¿cuánto tiempo pasaste vos de aquel momento, de la lesión en Argentina, aquel día con Carlos Tevez, ¿cuánto tiempo pasó hasta que volviste a jugar? Que lo hiciste en Argentina, ¿no? ¿En el argentino de Heinze? Sí, sí, bueno, después de la lesión en 2015, haber vuelto a jugar en primera, pasó un año y ocho meses con el Gringo Heinze. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Porque tampoco enseguida pudiste, fueron algunos partidos, y después hasta que volviste a agarrar continuidad, ¿dónde fue? Sí, sí, fueron un par de partidos en el ascenso con Heinze en 2017, y después, bueno, me tocó irme un año a Japón en el 2018, donde tampoco tuve mucha continuidad futbolísticamente, así que en el 2019 tuve que volver a argentinos. Ok, después pasaste a Santa María de Tandil. Sí, sí, bueno, en el 2019 en el argentino, cuando regreso, me lastimo la rodilla de izquierda. En el 2020 me voy a Santa María de Tandil, que ni bien llego, arranca la pandemia. Así que, bueno. Ocho meses sin jugar otra vez. Ocho meses sin jugar otra vez, y bueno, cuando empiezan a abrir todo, que empiece a volver el fútbol, me aparece la oportunidad de Olimpo, que, bueno, apareció en un momento difícil mío, que venía sin jugar, con el tema de las lesiones y eso, y me abrió las puertas, así que siempre voy a estar agradecido con la institución esa. Y, bueno, ahí al final del 2020 ya llego a Olimpo, y bueno, arranqué a jugar ahí. En el 2021 también tuve una linda continuidad, hasta que me vuelvo a lastimar la otra rodilla, la derecha. Y, bueno, me tocó volver a mitad del año pasado, en el 2022, donde, bueno, también, gracias a Dios, pude volver bien. Y, bueno, estuve un buen semestre y ahora estoy acá. Desde aquel momento de la lesión, se habló un montón, te preguntaron un montón. El tema creo que ya te harta. Pero, después de todo eso que pasó, de la gente argentina enojada con Tevez, de la aparición de Tevez en el hospital, me acuerdo. Incluso alguna declaración del propio Tevez, alguna declaración tuya también. ¿Siguió el contacto con Tevez una vez que volvieron a hablar aquellas veces en el hospital, o después en privado? ¿O después nunca más volviste a hablar? Sí, sí, con Carlos, después de haber ido al hospital, que, bueno, lo saben todos, estuvo en contacto conmigo. Estuvimos hablando un tiempo, vino a mi casa a acompañarme una vez. Y, bueno, seguimos el contacto un tiempito hasta que después ya nos dejamos de hablar. Y, en ese momento, no fue solo Tevez, más allá de que Tevez, que no sea protagonista de la jugada y por ahí había una carga especial. ¿No fue el único que se te acercó? Me acuerdo también de Riquelme, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, Román se me acercó. Bueno, yo compartí seis meses con él, los últimos seis meses de él, ahí en Argentinos. Así que, para mí fue muy importante que aparezca él. Y, bueno, también muchos jugadores, jugadores en ese momento. Viglia, me acuerdo, ¿no? Sí, Lucas Viglia, Marcos Rojo, el Chori Domínguez, que hoy en día tengo una relación muy linda con él. La verdad que mucha gente en el ambiente del fútbol se me brindó su apoyo. Bueno, ahí justo fuiste algo que te iba a preguntar. Porque, por ahí, en el momento que pasan esas cosas, suena el teléfono. Bueno, pero después las cosas van quedando en el olvido, digamos. Y recién dijiste, con el Chori mantengo una relación muy linda. ¿Te pasó con algún otro también de que en esas circunstancias lo conociste o porque te llamó para apoyarte? Y en el tiempo la cuestión se mantuvo, la relación se mantuvo como con el Chori? No, 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 pero bueno. Obviamente yo agradecido a toda la gente que me pudo, que se molestó en escribirme, llevarme un mensajito. Con el Chori siguió la relación porque, bueno, creo que se sintió identificado por la lesión que también él tuvo. Sí, en el Sub-20. Bueno, en el Sub-20. En el Sub-20. Profesionante, sí. Sí, sí. Así que, bueno, con él seguir la relación. Pero bueno, con la gente que me escribió en su momento, nada, agradecida, agradecida también porque se molestó en mandar un mensajito. ¿En aquel momento alguna vez recibiste un mensajito de Diego? Sí, sí. Bueno, estando en la clínica, mi hermano me dice, che, te escribió Diego, no sé qué. Yo no sabía nada porque estaba la mía. Y sí, un video, me mostró un video, también un mensaje de Diego. Sí, también con palabras de apoyo. ¿Y a quién se lo mandó? ¿Al celular de quién lo mandó? Me lo mostró mi hermano. Me lo mostró mi hermano Emir. Pero no sé bien. Pero igual, también. Fue un montón para mí. Un recuerdo muy lindo en ese momento feo. Pero nada, ya. ¿Y qué decía Diego? ¿Qué te dijo Diego? Y textual no me acuerdo, pero que nada. Que le meta para adelante. Que él también había vivido algo similar en Barcelona, creo. Así que nada, la verdad que fue un lindo mismo que recibí también. ¿Y qué te pasó? También que el momento tuyo por ahí no era el más feliz, pero Riquelme, acompañándote. Diego, en un mensaje. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Eras un pib, aparte, en ese momento. Ahora está que ya está más grande. Sí, yo tenía 21 años, era muy chico, no me gustaba mucho lo mediático, no me gusta lo mediático, pero nada, al haber sido Carlos lo que me provocó, bueno, tomó un poco de mención y claro, y bueno, nada, fue muy lindo, como te dije, toda esa gente que me brindó a su apoyo, Leo Messi me mandó la camiseta, así que... Ah, mirá, eso no sabía. Sí, sí, también, también. ¿La selección? No, la de Barcelona. ¿La Barcelona? La tenés marcada, me imagino, en el comedor de casa, ¿no? La tengo, la tengo guardadita, sí. ¿Y fue por algún mensaje o te hizo llegar la camiseta nada más? No, me escribió la camiseta, fuerza, si quiel, así que, nada, también, la tengo como un lindo recuerdo, guardada. Y todo ese tiempo que pasó, hasta, yo recién te preguntaba, ¿cuánto pasó hasta que volviste a tener continuidad? Y estamos hablando a Olimpo hace dos años atrás, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo realmente hasta que vos pudiste volver a aparecer de aquel que eras en ese momento, porque aparte, había sido una aparición de Argentino Junior, con toda la historia que tenía Argentino, de sacar juveniles, muy prometedora, y pasó mucho tiempo hasta que vos pudiste volver. ¿Entendiste qué pasó? ¿Era una cuestión física? ¿Era una cuestión tuya? ¿Por qué te costó tanto volver? Yo creo que me costó mucho, porque me quedó el miedo de ir a trabar, porque yo me lastimo así, y yo creo que eso fue lo que más tiempo me llevó, estuve con temas psicológicos, un tiempo, los primeros seis meses, hasta que después entendí que nada, era cuestión de lo físico, de la cabeza. No te voy a negar que tanto en esa como en las otras lesiones también tuve mis momentos de querer dejar, pero bueno, yo sabía que iba a volver y bueno, gracias a Dios te vuelvo a repetir que estoy en un lindo presente. ¿Vos hoy te das cuenta que cuando volviste recuperado, digamos, cuando estabas recuperado como para jugar, ¿entrabas con miedo o tenías miedo en alguna situación puntual, en alguna jugada puntual? Al principio sí, como te digo, al principio sí, es la primera lesión, pero bueno, con el tiempo ya lo fui perdiendo y bueno, todo eso ya quedó atrás. ¿Y fuiste al psicólogo seis meses, los primeros seis meses después no? ¿No seguiste con tratamiento de ese estilo? No, no, no. ¿Y cómo lo superaste, más allá de esa lluvia psicológica, en seis meses? ¿En el tiempo cómo? Imagino que la familia, los amigos es el apoyo fundamental, pero internamente... Sí, creo que fue cuestión de tiempo y bueno, las acciones del juego, empezar a tener que ir a trabar, todas esas cosas, bueno, perder el miedo ese que me generó, pero bueno, me costó, me costó, pero bueno, ya está, había que cambiar la página para seguir jugando o era quedarme en el camino. Ahí dijiste al pasar que en algún momento pensaste en la real, ¿tuviste un momento donde te sentaste y dijiste, ya está, ya no intento más? Me costó con la tercera lesión que me tocó en el 2021 la rodilla, dije por momentos como que no quería volver, pero bueno, ya hoy en día tengo un hijo de dos años y bueno, fue mi gran motivación junto a mi mujer para levantarme una vez más y seguir peleando la ¿Cuál era la motivación? ¿Que te viera jugar en primera? ¿Que me viera jugar? Sí, sí, levantarme por el día de mañana, poder darle un ejemplo de que hay que seguir peleando la, por lo que uno quiere, por lo que uno sueña, así que gracias a ellos, hoy estoy nuevamente en una cancha de fútbol. Me imagino que cuando haces el gol de tiro libre con Aldo Sibbi en el debut de Independiente de Regadavia o eso, se te deben cruzar esas cosas, ¿no? Que en algún momento pensaste en largar, no sé, de miles de situaciones que habrás vivido durante todos estos años. Sí, sí, obviamente, obviamente se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Más allá de que en ese momento puntual tenía el tema de mi mamá, pero se me cruzan el apoyo de mi familia, de los que están en esos momentos difíciles, que no se ven, pero son muy importantes para la vida de un jugador que solamente se ve cuando entrenás, cuando jugás y nada más. Pero bueno, como se está diciendo últimamente mucho que somos personas y que también tenemos sentimientos y todas esas cosas, el apoyo de ellos es fundamental. Y todo ese tiempo, pues me imagino que cada jugador es jugar y vos por ahí entrenabas, hacías todo, de luna a viernes todo lo que había que hacer, pero llegaba el fin de semana y no jugabas. En argentinos, en Japón, donde sea. Digo, ahí, ¿cómo lo manejabas? ¿En qué ocupabas la cabeza? No sé, quizás empezaste a hacer cosas que antes no hacían, no sé, muebles con madera, jugar al padel, no sé, ¿buscaste otras cosas como para ocupar el tiempo? Sí, bueno, en esos momentos en los que llega el fin de semana y no te toca jugar, se hace difícil, me tocó mucho tiempo, pero no, no, tanto en los momentos en los que estuve parado por lesión o en los que no me tocaba jugar por decisión técnica, no, no, no soy de buscarme algo fuera del fútbol, disfrutar de mi familia, mirar alguna serie, esas cosas, me gusta, pero no, no, no me enganché con, 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 con algún otro, con alguna otra cosa. Y te hago una pregunta por ahí más íntima y con respeto y sin meterme en tu bolsillo, pero digo, hay una creencia popular de que el jugador de fútbol prácticamente es millonario, pero vos cuando te pasa lo que te pasa, tenías 21 años, era un pibe, tenía muy poca, muy poco partido en primera, no me acuerdo si era el primer contrato o el segundo, pero, o sea, no estaba salvado, seguramente no estaba salvado y después te toca mucho tiempo, bueno, ahora tampoco, está bien, pero después te toca mucho tiempo de esto de no jugar, de por ahí está parado y eso, esa situación también debe ser difícil de llevar, que por ahí la que de afuera no se ve, no sé, cómo viste esa parte, te dedicaste a otra cosa, empezaste a buscar otra salida, mismo cuando por ahí pensabas en la guerra, decís, bueno, yo largo y qué hago ahora, porque te preparaste todo tu día para jugar al fútbol. Sí, sí, la realidad es que, sí, terminé mis estudios, pero otra cosa no hay que hacer, como dijiste, todos piensan que todos los jugadores de fútbol están salvados y no es así, pero no, no, la verdad que no lo pensaba, no lo pensaba en ese momento, pero no sé, son momentos difíciles en los que uno se pone a pensar si es la decisión correcta o no, si largás o no, pero bueno, como te digo, hoy en día la estoy peleando, gracias a Dios estoy bien y bueno, sigo por mi sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que te gusta y que me sea que más? Hoy en día, bueno, disfrutar dentro de la cancha, volver a primera, es uno de mis sueños que se lo prometí a mis viejos, antes de que no estara mi mamá, le prometí que yo volví a la primera y bueno, ahora voy por eso, ojalá que sea con Independiente de Río y argentino, porque vos, no sé a qué arrancaste, pero de muy pibe arrancaste en argentino, ¿te gustaría tener una chance de vuelta, una continuidad de aquello que habías empezado? Sí, sí, la verdad que me gustaría tener una revancha en argentino, no te lo voy a negar porque tuve muchos años, desde muy chico, a los ocho años yo llegué al club, me tocó vivir todo, inferiores, infantiles, reserva, primera, la verdad que sí, que sí me gustaría, si Dios quiere, en algún momento volver a argentino, pero bueno, tampoco estoy pensando todo el tiempo en eso, hoy me estoy enfocado en Independiente, es un tremendo equipo, una gran institución, que está en crecimiento, así que como te dije recién, ojalá no tuvimos el arranque que quizás no hubiera gustado, pero bueno, ojalá podamos encaminar el club hacia un objetivo. Es medio masoquista lo que te iba a preguntar, pero en los momentos esos que por ahí no te tocaba jugar y que por ahí en algún momento pensabas en largar, en decir bueno, ya está, no intento más, o cuando volviste a jugar en Olimpo, pensaste alguna vez lo que podría haber pasado, o sea, si la película hubiera sido otra, porque qué sé yo, en ese momento se hablaba de Sequel Ham y se pensaba, un pibe con destino de Europa, con esto, con el otro, ¿algún momento volvés a eso? ¿Te hace mal, te hace bien? ¿Lo imaginás, no lo imaginás? No, no, ya hace mucho tiempo que no pienso en eso, no hablo de eso, al principio sí, sí, te imaginás cualquier cosa, o si hubiera sido al revés o no, pero no, como te dije, ya pasó hace mucho tiempo, así que no hablo del tema. En la carrera que hiciste, el tiempo que estuviste jugando, te tocó compartir con, bueno, hace un rato nombrados a Riquelme, ¿no? Como compañeros en los últimos seis meses de su carrera, nada menos, pero digo, con un montón y técnico, a vos te hace debutar el Vichy Gorghi, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el Vichy? Tan personaje. Sí, sí, como vos lo dijiste, es un personaje, la verdad que nada, siempre voy a estar agradecido con él, que me dio la oportunidad de debutar en primera, el día a día era muy lindo, ¿viste? Era muy jodón, obviamente lo vivió muchos años del lado del jugador y sabe cómo era, así que era muy lindo, la verdad muy lindo, después también me tocó agarrar una linda continuidad con Kipo Borosito, tuve a Grimo Heinzel, grandes técnicos que tuve en mi carrera. Bueno, ahí nombraste tres que el Vichy, un personaje, Pipo otro, que aparte me imagino un Pipo, que a los que juegan como vos, que juegan bien, que son de tener la pelota, de dar buenos pases, un poco se debe sentir identificado, ¿no? Ese Pipo que dice que hace como 50 años que no hará un pase, digo, ¿no? ¿Tuviste charlas de ese tipo con Pipo? No, no muchas charlas así, pero sí, era de esos técnicos que les gusta los jugadores o en pie, ¿viste? Le gusta que los equipos que tengan la pelota y también me dio esa continuidad que cualquier jugador quisiera tener. Y después la chance de tener al gringo Heinzel, que bueno, un técnico detallista, ¿viste? Que está siempre ahí, que te empuja todo el tiempo, que te saca ese jugo para mejorar todo el tiempo y bueno, se vio reflejado en ese argentino, después en el vele que agarró y bueno, ahora en Newell, ¿no? Me imagino que hay un poco de diferencia, ¿no? Entre los días con el gringo Heinzel y los días con el Vichy Borghi, por lo menos en las personalidades. Sí, puede ser un poco, un poco sí, pero no, también fue una etapa muy linda ese argentino del 2017 que logramos el ascenso. ¿Con alguno de ellos seguiste en contacto? ¿Volviste a hablar alguna vez? ¿Te los cruzaste quizá de casualidad al gringo, a Pipo, al Vichy? No, 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 no volví a cruzármelos. No, no volví a cruzármelos. Y ahora, con esta, por ahí ahora independiente de Río Avia, que la BN por ahí tiene un poco más de visibilidad que el federal. ¿Tuviste también algún mensajito, como aquella vez en la época de la elección, de alguno que te sorprendió, alguno que te haya dicho che, volviste, qué bien. ¿Te pasó algo de eso? No, 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 no. Por ahora, no. Y, a ver, de esto yo te voy a preguntar, la idea de volver a primera, como decís, que obviamente el sueño es ascender con independiente, pero seguís el, a ver, seguís el fútbol siempre, me imagino, porque nunca dejaste de ser jugador, pero ahora que estás jugando, mirás más, sos de mirar, no sos de mirar tanto. Sí, miro, miro cada vez que puedo, viste, cuando mi nene me deja, cuando me atape papi de fondo, miro un poco de fútbol. Sí, sí, obviamente, sigo, sigo el fútbol. Argentinos ayer, ganó 3 a 0. Me gusta, me gusta mirar, me gusta mirar. ¿Y qué te gusta de lo que ves? ¿De equipo o de jugador? ¿De equipo, algún equipo como juegas, algún jugador que te sorprenda, que sea en tu puesto? ¿De alguno más, más de ahora, uno más joven que está saliendo? No, bueno, parece que... Tiene un par de pibes que se son redondos. Sí, sí, bueno, parece que seguimos siempre con el mismo tema, pero sí, Argentinos es uno de los equipos que juega muy bien al fútbol, Milito los hace jugar muy bien, y vos también nombraste a uno de los chicos que está teniendo un gran presente, redondo, la verdad que siempre fue un club que sacó muchos jugadores, muchos chicos de la cantera, y bueno, eso también para el club es muy bueno. Vos tuviste de los 8 años ahí, ¿por qué crees que Argentinos saca tantos pibes? ¿Hay una fórmula? ¿Qué pasa? No, creo que se labura muy bien en inferiores, creció mucho lo que es el predio, y bueno, le da mucha importancia a las inferiores, como te dije recién, a que crezcan sabiendo que los perfiles, el buen pase, yo creo que en eso se destanca mucho, y bueno, creo que por eso sacan muchos jugadores. A ver, pensando a futuro, y obviamente que los ponemos independientes porque está tu ilusión y las ganas que ustedes tienen de estar peleando ahí, pero ¿qué te imaginas para este torneo de la B Nacional? ¿Quiénes son los candidatos a pelearles el ascenso? Y bueno, mirá, de nuestra zona que nos tocó enfrentar, y creo que a mi entender es el único equipo que nos superó, fue Chacarita, después, más allá de que perdimos otro partido y empatamos, no nos superaron mucho, pero bueno, Chacarita, nosotros, en cuanto podamos encaminarnos un poco, Quilmes, Quilmes es otro equipo que está muy bien, así que, es una categoría muy competitiva, muy competitiva, y bueno, nosotros sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar todavía, pero bueno, sabemos que vamos por algún camino todavía. Tu juego, para aquel que se acuerda de verte esos partidos en Argentina, los primeros partidos, ¿cambió? ¿Es el mismo? ¿Qué es el Quilham vemos hoy con 29 años? A diferencia de aquel de 21, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que soy un jugador que le gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo, creo que tengo una dinámica y trato de llegar a las dos áreas, siempre acompañando a los delanteros y siempre dando una mano en el retroceso. Creo que eso es lo que me cuesta un poco más, pero... La vuelta, la vuelta. Sí, la vuelta a lo defensivo, pero bueno, siempre se puede mejorar, así que, bueno, creo que soy ese mismo jugador, como te dije, me gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo. La última que te hago y te dejo tranquilo y te agradezco, que como dijiste vos, sé que no te gusta mucho esto de dar notas y hablar y qué sé yo, así que te agradezco que lo hayas hecho con nosotros. Con una mano en el corazón y con una honestidad brutal, ¿qué te pasa hoy cuando salís a la cancha? ¿Viste? Cuando está el que se persigna, el que pisa con el pie derecho, bueno, cuando te toca eso, cuando sentís el pato en los tapones, después de todo lo que te tocó vivir a lo largo de tu vida, con todo lo que hablábamos a lo largo de la nota, todo lo que pudo haber sido, todo lo que no pasó, todo lo que pasó, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Qué es la conclusión que sacás cuando llegás a tu casa después de un partido y te acostás? ¿Qué es lo que pensás en la concentración? No, bueno, mucha gente a veces me manda mensajes, me escribe, me dicen que soy un ejemplo a veces de superación, de resiliencia, y eso para mí es muy lindo, ¿no? Es muy lindo porque yo siempre me tocó levantarme de todas esas que estuvimos hablando hace un rato y que la gente lo vea, lo reconozca, es lindo, es lindo obviamente, y yo, como dije antes, disfruto, disfruto mucho estar adentro de la cancha, jugar a la pelota, soy feliz, soy feliz dentro de una cancha y bueno, ojalá lo pueda seguir haciendo mucho tiempo más. ¿Y te sentís un ejemplo? ¿O te cae la ficha que sos un ejemplo cuando alguno te lo dice? No, sí, sí, puede ser, puede ser que me sienta un ejemplo de resiliencia, de levantarse ante todas las lesiones, que bueno, obviamente, lamentablemente nos toca vivir algunas lesiones a algunos jugadores y no queda otra que levantarse. A mí me tocaron tres y las sigo peleando y bueno, disfrutando y como te dije, me gusta mucho el presente que estoy teniendo y ojalá pueda seguir por este camino. Ezequiel, un millón de gracias por la charla, todos los éxitos para lo que viene con el Corintamento Interregadio y a vos en la personal que finalmente puedas volver a ser aquel pibe que por ahí sorprendía a los hinchas argentinos y a los no hinchas argentinos también y que aparecías ahí, hacía poquito, pero que ya empezabas a demostrar cosas, ojalá que puedas volver a aparecerte o a ser aquel. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.